¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué te fuiste sin saberlo yo? Ahora sufro porque solo estoy, mi vida es mía sin tu calor Tus días pasan con lentitud y espero pronto que vuelvas tú Y demostrarte que he cambiado yo, amarte siempre por la eternidad Mira, mira como estoy aquí Esperando que regreses, esperando un milagro Mira, mira como lloro Y pensar que tantas veces estuviste entre mis brazos Por tu ausencia sufro, ¿qué no ves? Hoy estoy aquí, esperando que regreses Los días pasan con lentitud y espero pronto que vuelvas tú Y demostrarte que he cambiado yo, amarte siempre por la eternidad Mira, mira como estoy aquí Esperando que regreses, esperando un milagro Mira, mira como lloro Mira, mira como lloro Y pensar que tantas veces estuviste entre mis brazos Mira, mira como estoy aquí Esperando que regreses, esperando un milagro Parece, esperando un milagro En la 때, arriba y en la lista En la frecuencia, esperando un milagro ещё lo harán su Хот weiter Fiesta öffno En la vuelta No sé tampoco Gracias.